hola jugones que tal estáis espero que muy bien estamos aquí en virtua tenis 4 y es la segunda vez que grabó porque me cago en panini ahora me salga el montfils al principio me había salido en jokovic y comenté que bueno mira que apropiado que saliera jokovic ya que estamos en roland garros y justo mañana para mí mañana para vosotros supongo que hoy además ya habréis visto el partido de jokovic contra dominic team y no sé cómo habrá quedado tengo ganas de verlo igual ganatín igual ganatín igual ganatín pero si no se centra porque ya sabes cómo es jokovic jokovic si tiene la mente fría y tal y es constante se defiende muy bien se defiende muy bien y ya sabes que la juventud es muy impulsiva en fin el caso es que también me salió sharapova como fondo y tal y también comenté he subido hace poco un vídeo del top spin 2 donde jugaba yo con maría y con federer así que nada también os lo recomiendo en fin estuve mirando aquí las opciones y ya de paso voy a repetir lo mismo para que lo veáis solamente que esta vez un poquito más rápido para que veáis que se pueden colocar aquí los efectos y todo el rollo y luego por otra parte también tenemos las opciones del juego donde yo aquí la vista de cámara ponía que alternar lo cual es curioso y tipo de cámara tenemos tv cerca y seguir lo cual pues está bien no es que haya comprobado ninguna todavía pero bueno enfoque de la cámara normal dinámica y no así que bueno ya lo probaremos también el caso es que yo lo que quiero hacer ahora mismo y me sale mira aquí me sale el jokovic estupendo yo lo que quiero hacer ahora es un partido exhibición pero también teniendo en cuenta opciones de juego no no o si opciones de juego no es que ya le he dado yo a eso pues no me va el mando gente no sé por qué no me va el maldito mando y ahora me parece me aparece una de las web william venus william en este caso vale pues me cago en panini no tengo el mando y es una putada que flipas la verdad es una putada que flipa para mí perdonad el gameplay manco que voy a hacer pero bueno es lo que hay a ver tipo de partido individuales número de jugadores uno si el nivel de la guía difícil eso se ha quedado como yo lo puesto y francia o sea se ha quedado todo como lo he puesto antes porque empecé a echarme una partida lo que pasa que como no tenía mando pues voy a reiniciar el juego a ver si ahora me detecta el mando colocó otro y tal pues no 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 me lo ha detectado en fin voy a jugar aquí en la de clasificado de francia más que nada porque es inusual que un juego presente pistas que bueno que haya varias pistas al lado no y eso la verdad es que mola así que nada simplemente eso en cuanto a opciones avanzadas número de juego lo típico que hago 4 y número de set 1 tie break pim pam pim pam estupendo pues ya podemos empezar sí sí mucho xbox mucho xbox pero a mí el mando no me da pablo tienes el de xbox y lo ha puesto no pues aquí eres tonto igual si he puesto otros dos que se supone que tienen que ir pero bueno en fin igual pruebo más adelante con el de xbox que tengo lo que pasa que está muy estropeado y con que mueva un poquito el cable se desconecta pero aún así lo probaré pero no no para jugar bien fijaos tenemos a rodrig tenemos aquí a calmon fields que tanto me gusta y tenemos unos cuantos no aquí está curier por ejemplo del potro gonzález murray así que mola no bueno en fin el caso es que vamos a jugar con nadal contra federer y me gusta eso de que esté en español aquí vemos un poquito el tema de las características no rafael nadal defensa sólida conmigo va a ser de todo menos sólida va a ser líquida jaja que gracioso igual decía gaseoso roger federer en cambio es completo así que estupendo ahí está el level luego pues los kilos que pesa cada uno que lo típico y normal y ya está no en cuanto a tuendo no sé si hay más o no pero bueno en fin yo lo juego lo estoy viendo en 4k pero vosotros lo tenéis en 1080p ahí vemos la presentación de cómo sale en el terreno de juego y ahí tenemos por cierto a nuestro amigo el juez de silla no así que ojo cuidado por él porque igual 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 se equivoca o igual no vale pues vamos a darle con la equis es golpe plano por lo que una máxima el primer a ver si está el juego mejor porque me eche dos juegos y fueron basura también es verdad que yo con teclado se me da como el culo pero vamos a ir intentando la las dejadas no las pillo la verdad no 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 pero si no le había dado le había dado mucho antes de tiempo en fin si si toquetea la raqueta vale la cara de nadal tampoco que esté muy bien este juego es más estilo cartoon y ya sabéis que es muy arcade a la gente le molestaba mucho según recuerdo el tema de la de la línea joder colega si le he dado le he dado con tiempo no sé por qué le he dado tan tarde en fin da igual aprende a jugar pablo vale a ver por aquí ahí está estupendo me va a reventar es que es que claro me revienta vale si le doy tengo que aprender el timing eso es lo primero lo segundo es colocarme aquí donde ya vemos que el otro también se coloca he estado apuntando esta vez y la verdad es que mejor mejor ya no apunto nunca más porque vaya telita vaya telita joder pablo ahí vemos a federer federer está bastante bien conseguido la verdad pero bastante bien dentro que cabe en ese estilo cartoon en serio para mí está muy bien la imagen esa yo creo que lo demuestra yo creo pero bueno lo veis bueno no lo veis pero a lo mejor escuchéis las teclas igual debería pulsarlas más fuertes para que para las que las escuchéis pero bueno voy a hacer eso corre 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 pues como no han llegado tío como no han llegado por cierto no me gusta nada las dejadas esas no tan tan exageradísimas me recuerda al me recuerda al tenis world tour en fin en ese aspecto y yo de verdad que le he dado con mucha antelación vale intentaré teclear fuerte vale para que escuchéis el momento en el que lo hago intentaré vale no siempre lo veo vale pesadito pedere pesadito cuando coge una un paralelo ahí todo el rato paralelo no cambia no cambia no varía venga va fijaos que me ha mantenido la posición del saque lo cual está bien intento golpear la tecla fuerte pero es que que encima que tengo un teclado lol con la S he cambiado como por cierto veis el sudor en la frente y tal por cierto con la S oh que chulo puedo cambiar las cámaras pues vámonos vamos a ver si así se nota un poquito mejor una en tercera persona cercana vale vámonos vale 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 me va a reventar nada 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 hay el sudorcillo también de Fede rico 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 si señor vamos con el cortado un poquito ojo 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 porque he hecho el saque del averno vámonos ya estamos con eh esta vez no me engañas toma chaval me he cambiado al revés porque porque soy nadal y hago lo que me da la gana otra vez la dejada tu pero porque hay un momento en que ya no llegas no se si es que no he llegado por distancia o es que ha pasado porque si la verdad pero bueno en fin no pasa nada menos mal que le hemos dado vamos con el liftado no ahí 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 hace el gesto si señor con el liftado vámonos liftado a tope ahí está es una dejada es que no se lo que es tampoco se darle fuerte FDR le mete unos trallazos ahí está sí señor ahí le he metido fuerte en plano ahí también le he metido eh que se encontró en la cámara la raya ahí un poquito vámonos vámonos voy a intentar una dejada o algo eso que es que no sabía si era una dejada porque claro la dejada vale estupendo estupendísimo me va a ganar en blanco ojo 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 que me ha acribillado bueno pues no me ha acribillado pero creía que me iba a rematar creía no entiendo muy bien sí sí pues la ha pillado pero por qué por qué no le golpeas con la derecha tío madre mía me he puesto ahí un poquito tenso vámonos vámonos ahí está nuestro primer punto puede ser nuestro primer punto soy el puto vámonos vámonos chaval soy el puto vámonos gente veis a gente pero dale pero dale iba a ser un globo es que entre mirar la tecla y mirar la pelota y todo el rollo como digo no se me va bien el tema del teclado venga tío vamos a intentar aguantar o algo ah joder es que creía que era una dejada bueno ahí lo celebra sí señor me gusta como lo celebra al menos bueno 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 se está recreando ¿no? ya está a ver que sí que hace 5 años que no ganas a Nadal y tal en París que vale tío pero tampoco en su cara ¿no? en fin 0-4 0-4 me dejan la revancha me dejan la revancha sí este tiene el reintentar no es como otros juegos eso eso me gusta lo del reintentar vale ahí vemos un poquito los datos el resumen del partido que es más bien bastante simple pero bueno al menos está hay otros juegos que no está ¿no? vamos a volver a intentar o reintentar aleatorio vamos con el aleatorio sí señor Ana Chak Betadse no la conozco y Philippe Colcheiber tampoco lo conozco y el que estaba al lado de él creo que tampoco lo conocía ¿y esto qué es? este esta es la de Francia sí esta es la principal ¿no? sí sí ahí pone French ahí está sí señor pues venga vamos a ello vamos a echarnos un doble partido ¿por qué no? y ya de paso voy a con espacio con espacio volver al partido reiniciar tipo de cámara y enfoque vale esto es lo que yo quería ver dinámica no sé lo que es pero ok ya está vamos un poquito más cerca y a a pillar LOL ¿qué es eso? ¿qué ha pasado? ¿por qué hemos sacado así? a ver la máquina ha visto que soy muy malo y me apuesto con una chica eso es un poco machista de mi parte pero es que a ver por lo general en el tenis los masculinos en el mismo rango de ATP y tal pues son mejores que las chicas se supone me gusta me gusta esa cámara chaval muy innovadora ¿no? muy innovadora aunque siempre he dicho que me encantaría una no sé si lo he llegado a comentar en el canal pero con mis amigos sí que lo he comentado muchísimas veces y es un torneo que sea ni mixto ni nada que sea para todos o sea tanto para o sea que una mujer pueda competir con un hombre al igual que un hombre pueda competir contra un hombre yo creo que me molaría no pongo el caso de que un minopálido pueda pueda competir porque a ver si uno va en silla de ruedas pues ahí ya no ¿no? pero si a uno le falta un brazo por ejemplo pues mira ahí a ver el rebea dos manos es lógico que no lo haga ¿no? y si se cae de lado hay que tener cuidado con el muñón pero ya me entendéis tira la raqueta Nadal creo que también la tiró en algún momento no sé si ha sido hoy ahora o en el gameplay que intenté grabar antes que me salió igual que de mal que ahora pero bueno como veis ahora está desde atrás lo cual pues me mola estaría bien joder pero si es que le den mucho antes ahí lo celebra Anna y los siete madre mía le ha costado pronunciarlo ¿eh? no soy el único tenemos ahí un otra vez me creía que era una mira, mira, mira va a ser toma chaval a tope sí señor toda la potencia amigos toda la potencia la cámara igual no ha sido muy potente pero boom ¿qué tal está este juego? pues a ver funcionar funciona también es verdad que ahora mismo me están doliendo un poco los dedos los dedos de dirigir al señor este pero no sé los controles funcionan cosas que no puedo decir por ejemplo desde otros juegos ¿no? así que con eso eso ya cumple ahora hay que hay que ver la mecánica del juego ¿no? si consigue lo que quiere conseguir si consigue lo que se propone en este juego por ejemplo hemos visto a Nadal tirando la raqueta por los aires y eso dirás Pablo es que eso no es muy realista ya es que este juego no quiere ser muy realista aunque Federer como he dicho está bastante conseguido vamos a subir estamos muy locos boleamos ya a media pista y toma ya chaval te reviento 15-30 la dificultad mira que bonito mira que bonito gente mira que artístico este juego es como artístico podría ser en algunas partes por cierto también tenemos ahí la el linier ¿vale? o sea ojo en serio tío bueno mira 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 que bonito que bonito chaval que bonito a mi esto esto me mola gente esto me mola ¿eh? vamos con el cortado un cortado paralelo de derecha siempre es bueno y de revés cruzado hacia la izquierda lógicamente también es súper bueno mira 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 toda la fuerza brua y ahora vámonos voy a intentar hacer una especie de de lo sabía que iba para allá mira mira el recoge pelota como va eso no lo tienen muchos juegos creo que algún virtual tenis sí que lo tiene aparte de este pero fijaos en linier que otra vez ha marcado línea y tal a ver son detalles que por cierto tengo preparado para otro vídeo eso es una dejada ¿no? contra dejada vale sí contra contra tonto mira he hecho un mate globo eso lo hago yo muchas veces ¿eh? de verdad uy que bonito que bonito ¿no? hay todo el estilazo un mate globo ¿cómo es eso? bueno pues cuando están cerca y te hacen un globo y no lo consiguen y tú vas a reventar la bola y hablo yo sobre todo en pádel porque en tenis no tiene mucho sentido es que me cago en todo con las teclas chaval me he puesto a mirar las teclas y ahí ya he perdido el punto se arrepiente se arrepiente de mirar las teclas aquí el buen hombre este pero bueno lo que iba diciendo en pádel para los que conozcan que se me da fatal dirigir para los que conozcan ese deporte que es muy divertido y me encantaría traer algo al canal desde hace años que me gustaría pero no no encuentro la manera de momento vale ok bueno pues cuando me hacen un globo y tal pues yo algunas veces hago como un mate pero no es un mate tal cual es decir que aumento el ángulo de la pala y es un globo y es un globo flojito y tal y entonces se queda muerta en la pared o se o intento porque si hago un mate ahí pues el otro que está al lado de la pared perdón de la red joder pues me la pilla fácil pero bueno igual tengo que pillar un poquito mejor los tempos pero bueno en fin estoy ahora con el con el listado tampoco es que se note mucho a ver se nota y tal pero tampoco tampoco mucho luego ahora estoy con el plano y ahora estoy con el cortado como veis cuando le doy a por ejemplo cortado pues me hacen cortado cuando le doy ojo 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 ostras que bonito no toma chaval que bonito si si esto merece la pena verlo a ver igual igual la cámara ha ido a a por cuatro vale porque me hubiese gustado verlo más lento pero en fin que que la cámara ha hecho lo que ha podido ya está en cuanto a hacer aquí lo veo como un poquito complicado también te digo pero bueno vamos a hacer un globo porque estamos muy locos o sea así así tal cual y ahora vamos a hacer una dejada porque estamos todavía más locos mira 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 si pues otra dejada ojo cuidado porque como se acerque toma revientame que me gusta que me revienten vámonos madre mía lo habéis escuchado el click no como que le tengo que dar antes no sé tengo que darle antes de antes por cierto vale van dos van dos cero amigo van dos cero ahí está hemos sacado bastante cercano a la línea sí creo que le tengo que dar bastante oh que bonito no a los 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 también y sobre todo a alguien que no me acuerdo el remate no no el remate con con salto un remate con salto ahí no sé ahora mismo quién era pero pero bueno ahí está falta 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 conmigo soy imbécil perdonadme os prometo que le he dado muy pronto vale le he dado con mucha antelación al golpe que me ha devuelto aquí la Ana que por cierto se alegra se alegra bastante ¿no? se alegra bastantito en fin último último juego no sé por cierto no sé cuando damos esos golpes potentes y tal no sé muy bien joder colega no sé muy bien a qué se debe si es que conseguimos un poquito de energía un golpe especial no sé cómo se hace si alguien tiene este juego pues que lo diga en los comentarios que por cierto me ayudasteis en algunas cosas con el todo spin 2 así que gracias al igual que con él sobre todo me ayudasteis con algunas cosas del otro juego que sí es simulador el full ace tenis simulator creo que se llama porque no estoy seguro ojo bola de partido amigos a ver el juego se ve bien o sea no se ve mal teniendo en cuenta que este juego es de 2011 sí cuando salió el tospin 4 y creo que por eso no sé no sé por qué no triunfó yo creo que incluso vendió más que el tospin 4 ¿no? al menos el 3 vendió más que el 3 no quería golear pero no o sea no sé por qué me cuesta tanto es que ya no llego ahí no sé por qué me cuesta tanto pero bueno vamos a ver la celebración aquí el de la derrota que se ha quedado así un poco mal y la chica esta pues no así más tranquila que Federer ¿no? no se lo restriega al otro en la cara pero bueno entiendo a Federer ¿tú te imaginas qué pasa eso en el partido? bueno vosotros me lo diréis cuando suba este vídeo a ver qué ha pasado bueno no hace falta que me lo digáis porque lo habré visto pero pero qué ganitas ¿no? qué ganitas este de Federer Nadal vamos a ver qué pasa puede ser un partidazo y puede ganar Federer ¿eh? que yo no lo sé yo creo que no yo creo que no sé no sé tendría que pensarlo a fondo ¿eh? no sé si ganar pero quitarle algún set podría quitárselo en fin veremos qué pasa espero que os haya gustado como siempre muchísimas gracias yo le doy otra vez a jugar porque soy así de crack eh tierra batida por cierto me han puesto por ahí la verdad que no sé mola mola el tema este de poder cambiar el enfoque el enfoque de cámara lo cual pues no sé mola yo creía que a lo mejor se refería a otra cosa pero eso de dinámica para ver el tema del saque un poquito y demás pues como que mola no sé hacer globo ah a lo mejor a lo mejor hacer una dejada es con el globo pero hacia abajo quizás no voy a probarlo a ver un momentito sí 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 parece que sí pero por qué no le da le estaba dando todo el rato a lo V a lo mejor es que tengo que darle en el momento exacto no lo sé es que con mando se me da muchísimo mejor en los juegos sobre todo de tenis es que esto así no puede ser me gustaría hacerle una super dejada y ahora bien un globo y ahora me revienta estupendo me gusta que me revienten le hago un globo aunque pulso las dos teclas a la vez me refiero a la del cortado claro normal abierto ahí el ángulo y todo el rollo en fin que lo dejamos por aquí espero que os haya gustado a mí la verdad que me ha gustado probarlo nunca había probado este juego tenéis que tener en cuenta bueno aquí se han visto algunos detalles como el público que no he comentado como los cámaras como los linier como el tema del juez de silla y los recoge pelotas los botes de la pelota como veis por ahí la resolución bueno la resolución no hagáis mucho caso de como se ve porque está en 4K así que además este ordenador no es comparable al de al de consola pero bueno igual me lo pillo en consola ya veremos a ver si se me arregla el problema que tengo yo en play 3 que de momento pues no puedo grabar nada y por eso no he podido subir el tospin 3 ni el 4 ni otros juegos que quiero subir de tenis ni los god of war en fin muchas gracias por verlo un saludo y hasta más ver adiós adiós sé que soy muy mal sí un saludo un saludo Gracias.